Que al fin te lo han contado Bueno, ya conoces mis defectos Sin duda, con este botonaje Que te vas a deshacerlo Y yo he rodado de acá para allá Fui de todo, al fin te lo han contado Seguro que te han dicho Que un hombre que ha sido como yo Acaba por volver a su pasado No, no puedo responder Lo único que sé es que te amo Y en eso no hay fuerza ni ley Que no pueda morir Y yo he rodado de acá para allá Fui de todo hoy sin medida Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Hoy sin medida No pagará No pagará Por lo que fue mi vida No pate Mice ¡Suscríbete al canal!